Mira, en principio vamos a asentear un poquito la entrevista. Quisiéramos conversar sobre ANDA, qué hace. Este programa se va a transmitir el próximo sábado, o sea, ya se habrán entregado los premios. De modo que puedes decir, bueno, entregamos premios, tal, no tienes que dar especificaciones. Pero como se va a transmitir el sábado, ya habrá ocurrido ese evento. Y hay una pregunta que sí quiero hacerte, que es, porque es importante anunciar en este momento, o sea, que los anunciantes, quisiéramos promover eso, ¿no?, y ANDA como ayuda a los anunciantes. Básicamente eso es una conversación, lo más normal, que vamos a tener cinco minutos. Ok, entonces, seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar con el señor Darío de la Vega, quien es el presidente de ANDA, la Asociación Nacional de Anunciantes de nuestro país. Bienvenido, Darío, a Gerencia para Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿La tele está contigo? ¿O en Gerencia también? Excelente. Darío, quisiera que nos explicaras, porque nuestra audiencia está compuesta por estudiantes, profesionales, emprendedores. ¿Qué es ANDA? Gracias. 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 Bueno, es necesaria esa asesoría definitivamente. Bueno, entonces, sí, sirve como asesor para los anunciantes en todo lo que tiene que ver en comunicación. Además, de tener contacto con todas las nuevas tecnologías a nivel internacional, como parte de los profesionales, de la Secretaría de Educación, que tenemos toda la información, nos llega a todos los que tenemos nuevos, los nuevos servicios de inversión, el mercado, el dinero. Excelente. Por cierto, en ese punto, quisiera condensar varias preguntas que nos llegan a través de ArrobaGerenciaTodo relativas a la importancia de utilizar la publicidad y reforzar las marcas, ese awareness necesario. ¿Por qué es necesario que los anunciantes mantengan su vitalidad en cuanto a la publicidad? Yo puedo tener tu pregunta. Dice que hay un poco de crítica. Los administradores lo primero que hacen es cortar la inversión publicitaria. Corta la inversión publicitaria porque no tiene ROI. Siente que no tiene retorno de inversión. Pero lo que se nos olvida a los administradores es que la marca per se tiene un valor. Y si no la mantienes viva, se te muere. Y la marca vale más que el retorno de inversión de un año o tres meses o tres meses. La marca hay que mantenerla viva. Porque la marca vale por sí misma. No se quiere ponerse a mencionar marcas, pero hay marcas nacionales, marcas internacionales, que puede costar más la marca que la planta que produce el producto. Interesante esa valoración. También en las investigaciones que realiza nuestro aliado AXNThinkTank.com hacen ver que el 30% de los anunciantes, en términos generales de nuestro país, tienen cierto... Cierto. Cierto.